¿Cómo están? Buenas noches a todas, todos, compañeros, compañeras, amigos, amigas, simpatizantes. Yo, en esta mesa, en la otra y allá al fondo están nuestros compañeros. Si podemos levantar la mano porque yo les quiero agradecer a todos y todas, cada uno. No levantan, porque esto sí veo que no levantan. Si hoy fue posible este encuentro es porque hubo quienes se lo pusieron al hombro y se pusieron a trabajar para que sea posible. Porque no es nada fácil hoy en día, no solo organizar o contar con los recursos para hacerlo, sino motivar a que nos podamos encontrar, ¿verdad? Y quisimos, como este año es el año de los 50 que cumple el Partido Intensigente en la Historia Política Argentina, nosotros quisimos llevar adelante una serie de acciones. La primera fue, como se dijo, en la propia fecha, el 24 de junio, y tuvimos un encuentro chiquito en nuestro salón de trabajo y allí mismo habíamos comentado que queríamos rememorar y volver a hacer, ¿por qué no? Aquel ámbito que se mencionó acá, donde nos encontrábamos prácticamente cada 15 días en un local que teníamos en el centro de nuestra ciudad, una casona. Una casona con sus puertas abiertas, donde estuvo funcionando la Comisión Provincial de Derechos Humanos, con Mirta de Clerici, Elsa Ponce, Aurora Silva, compañeras otras que ya no están, Claudia Villegas y cuantos que tenían ahí su lugar de trabajo. Y también llevábamos adelante una fuerte movida cultural, y no por casualidad, sino porque ya entendíamos, junto a los compañeros de otros movimientos, como se dijo y como sabemos, compañeros de origen del peronismo, de las izquierdas, radicales, que nos encontrábamos a debatir. No era esto, donde había una suerte de mensaje así unidireccional, que hoy lo tuvimos que armar de esta manera, sino que en cada mesa, en cada momento en que quienes tomaban la guitarra, quienes tomaban el micrófono para cantar, para interpretar, para recitar, lo hacían con un contenido que nos movía a debatir y a discutir. Y esa efervescencia sí tenía que ver con la etapa de la recuperación de la democracia, y también tenía fuertemente que ver con las convicciones que íbamos abrazando, y con entender y comprendernos desde muy jóvenes y no tan jóvenes que iban allí, a que en las diferencias está la riqueza del campo popular. Y que la unidad no es uniformidad. Y que muchas veces, como ahora, tenemos que vencer las mezquindades políticas para poder abrir los brazos e invitar a todas, a todos, a todas y a todos los compañeros de todos los sectores, los que estuvimos trabajando y militando juntos y los que ahora nos vamos encontrando en este camino, porque nuestra patria, nuestro pueblo, nos necesita juntos. Y nos necesita, sí, con ganas, con la alegría de militar en lo que creemos, con el mismo entusiasmo para discutir y debatir y agarrarnos de los pelos todo el tiempo que sea necesario, porque sí, esas diferencias y esas discusiones están en el seno de nuestro pueblo también, y están en el seno de nuestras organizaciones. No es bueno esconderlas, y tampoco es bueno que sean una bandera para la desunión. Por eso nosotros y nosotras, hoy los hemos invitado a todos y a todas, a los que pudieron venir, a los que nos hicieron llegar sus mensajes, a los que faltan, a los que no quieren venir, les volvemos a reiterar la convocatoria, porque acá vamos a estar, porque más allá de los cargos institucionales que tengamos, aquí hay compañeros y compañeras, compañeros y amigas y amigos que hace mucho tiempo que están y también que se están sumando. Y siempre nosotros, no solo vamos a acompañar, creemos que nuestro rol es generar también las acciones y los contenidos para el debate. No hay que tenerle miedo a cuando señalamos o damos a conocer nuestras opiniones desde nuestra perspectiva, si es que no coinciden por ahí con algunas políticas implementadas desde nuestros gobiernos. No hay que tenerle miedo a esas miradas, porque es abrir el cauce para que puedan pasar todos los arroyos que después conformen ese río que necesitamos para salir adelante. Estamos convencidas y convencidos que vamos a salir adelante porque nuestro pueblo siempre así buscó liberarse de quien le saca el yugo y es nuestra responsabilidad, responsabilidad. Como militantes, como activistas, algunos como dirigentes, como referentes o como funcionarios, de poder estar marcando lo que pensamos, sin miedos, sin miedos y sin una actitud vanguardista de creer que somos los iluminados o iluminadas que sabemos todo. Desde ese lugar entiendo que van a contar con nosotros, que siempre decimos que vamos a estar porque así lo demostramos cada día. Y por eso decirles que además de la emoción que significa reencontrarnos, estar todo el tiempo pensando en qué podemos hacer junto con otros para que estas decepciones, estos momentos tan difíciles que nos toca afrontar, sean muy pronto parte de un pasado reciente. Nosotros les abrimos los brazos nuevamente, les pedimos que sigamos con ganas, con esta alegría, que vamos a compartir la música, el baile, la danza, las ganas de celebrar, porque celebramos a nuestro pueblo y nos celebramos cada una y cada uno de nosotros. Gracias por estar.